¿Suele verse frustrado por cuestiones de dinero? ¿Sientes que el éxito es algo que no es alcanzable, que existe solo en tus sueños? Si ese es el caso, no estás solo. Jim Rohn, nuestro autor de hoy también se sintió así cuando se mantuvo años en la pobreza solo para acabar siendo millonario con solo 31 años. ¿Quieres saber cómo lo hizo? Quédate ahora y sabrás todo. Primero. Establecer metas claras le ayudará a disciplinarse y estructurarlo todo. Reflexiones sobre la última vez que terminó uno de sus objetivos o canceló un elemento de su lista de tareas pendientes. ¿Qué ocurrió después? Inevitablemente, surgió otro deber para ocupar su lugar. Aunque esto pueda parecer molesto, eventualmente es algo bueno. No desea poseer solo una meta a la vez porque después de lograrla, podría quedarse perdido y sin propósito. Piense en los astronautas del Apolo 11 después de que regresaron del viaje a la Luna que les cambió la vida. Desafortunadamente, muchos de los astronautas que cayeron se deprimieron porque ya no tenían nada por lo que luchar. Actualmente, como parte de su entrenamiento obligatorio, los astronautas crean metas que trabajar para lograrlas después de terminar sus misiones. Usted también debe crear objetivos. Para empezar, es fundamental que reserve algo de tiempo para trabajar en ellos. Intentar la siguiente práctica de llevar un diario para ayudarle a visualizar sus metas a largo plazo y hacerle reflexionar sobre cómo alcanzarlas. Tome un cuaderno y reflexione sobre lo que desea lograr en los próximos 1 a 10 años. Después, anote una lista de esos objetivos lo más rápido posible. Intente con unos 50 objetivos en total. Una vez que termine su lista, asigne cada meta a uno de los 4 grupos según el tiempo que crea que necesitará para alcanzarlas, 1, 3, 5 o 10 años. Después, equilibre su lista para que no tenga muchas metas en ningún grupo. Saque elementos de los grupos que tengan muchos objetivos e incluya nuevos objetivos en los grupos con muy pocos. Segundo, el aprendizaje autodirigido es fundamental para la riqueza y el crecimiento personal. En la mayoría de las industrias, la gente no espera tener éxito sin años de estudio y capacitación. Piense en la medicina. Nadie probaría una cirugía del corazón sin tener que aprender primero sobre el corazón humano durante años. Por lo tanto, ¿cómo podría alguien esperar hacerse rico y exitoso sin haber estudiado nunca, por ejemplo, administración financiera o cómo administrar una empresa? Afortunadamente, no necesitas gastar tiempo y dinero en una universidad para aprender a duplicar tu riqueza. Más bien, puede hacerlo a través del aprendizaje autodirigido. Un método para comenzar es tomar lecciones de sus experiencias diarias. Para que puedas hacer esto, crea tiempo para la autorreflexión al final de cada día. Intente recordar todos los incidentes importantes que ocurrieron con el mayor detalle posible. Específicamente, intente reconocer cualquier cosa que haya hecho que haya funcionado muy bien o mal. Esto le mostrará qué repetir y qué evadir en el futuro. Un método diferente para utilizar el aprendizaje autodirigido a fin de determinar estrategias para el éxito es tomar la comprensión de grabaciones de audio, libro y videos. Específicamente, busque la historia de vida de personas exitosas y libros de instrucciones, como el clásico Piense y hágase rico de Napoleón Gil. Mientras lee sobre la orientación de personas exitosas, definitivamente tendrá preguntas. Por tanto, ¿por qué no preguntarle a una persona que pueda dar buenas respuestas a esas preguntas? Aquí tienes un método contrario a la intuición, busca a una persona que consideres rica y exitosa e invítala a cenar. Ciertamente, eso significa que deberás pagar la factura, lo que podría ser costoso. Sin embargo, el costo valdrá la pena si usa bien su tiempo, investigando estrategias para aumentar sus ingresos. Tercero. Elimine los obstáculos a su crecimiento personal y aumente su valor. ¿Con qué frecuencia ha pensado para usted mismo? ¿No es posible que llegue a tiempo? ¿Así soy yo? No puedo evitar ser una persona desordenada. Por muy normales que sean palabras como estas, arruina nuestra autoestima y nos hacen sentir que no somos capaces de vencer las predisposiciones naturales. Sin embargo, de hecho, tu yo es una de las pequeñas cosas que puedes alterar. Además, al mejorarte a ti mismo, aumentas tu valor como trabajador, amigo o socio. Desafortunadamente, muchas personas encuentran medios para mejorar sus situaciones mientras eluden el deber de mejorarse a sí mismas. Por ejemplo, para obtener un aumento, puede negociar con su jefe o incluso declararse en huelga. Sin embargo, eventualmente, estos enfoques pueden llevarlo tan lejos, y en breve anhelará otro aumento. Supongamos que, en cambio, usted aumenta su valor para la empresa con mayor productividad, mejor desempeño y nuevas habilidades. Esto le permitiría a su jefe querer aumentar su salario. Y mejor aún, las habilidades que obtendrá en el proceso podrían resultar valiosas mucho más allá de su trabajo actual. Para comenzar a aumentar su valor, primero debe trabajar para eliminar los obstáculos a su crecimiento personal. Uno de los obstáculos más destructivos es la dilación. Sin embargo, la superación personal se trata esencialmente de establecer y lograr metas para uno mismo. Sin embargo, es muy fácil retrasar las partes más difíciles del trabajo para lograr esas metas hasta un futuro lejano. Además, dado que las responsabilidades que procrastina se acumulan, no se necesita tiempo para quedarse atrás en sus planes. Culpar a los demás y poner excusas son los otros dos obstáculos para la superación personal. Cuando algo no sale bien, es más fácil culpar a otra persona que estar de acuerdo en que el problema está dentro de ti. Sin embargo, cuando haces esto, estás obstruyendo tu propio crecimiento. Sin embargo, si las fallas por las que pasa no son realmente su culpa, no tiene ninguna razón para ser responsable y asegurarse de que no vuelvan a ocurrir. Este es un buen momento para recordarte que si no te has suscrito a este canal, aproveches ahora para hacerlo y, claro, cliquea en la campanita para que no te pierdas todo este conocimiento sobre ganar dinero, finanzas, negocios y más. Cuarto. Al modificar su perspectiva de los impuestos e implementar la regla 70 y 30, se volverá más rico. Para la mayoría de la gente, el término impuestos genera una tormenta de descripciones terribles, formas infinitas, cálculos de gastos y deducciones, y partes de sus ingresos que se le quitan. Peor aún, los impuestos generalmente se sienten injustos. Es posible que se pregunte, ¿por qué no debería poder tener todo el dinero que tanto me ha costado ganar? Al comienzo de la carrera del autor, también se hizo esa pregunta. Pero Erlsoaf, su mentor, le aconsejó que se convirtiera en un contribuyente feliz. ¿Por qué? Dijo que porque su visión del dinero es tan esencial como la forma en que lo usa. Una visión más positiva puede ayudarlo a sentirse menos molesto y más a cargo de su dinero, por lo tanto, no sentirá la necesidad de insultar al gobierno por robar su dinero. La idea es sencilla. Puede gastar el 70% de su salario mensual en necesidades y deseos como alquiler, comida y entretenimiento. Sin embargo, antes de usar parte de ese dinero, divida el 30% restante de la siguiente manera. Primero, dé el 10% de su salario a la caridad, dan a su comunidad y ayude a aquellos que necesitan ayuda. Ponga otro 10% en ahorros para acumular riqueza a lo largo de los años. Por último, invierta el 10% en la creación de riqueza. Hay métodos antiguos para hacer esto, como invertir en propiedades. Sin embargo, también existen métodos no tradicionales, como monetizar uno de sus pasatiempos. Quinto, asigne su tiempo con sensatez con una planificación cuidadosa. ¿Cuál es tu método para equilibrar el trabajo y la vida? ¿Es usted un vagabundo, una persona que no se ve afectada por ningún recorte de su tiempo y está ansiosa por realizar trabajos temporales? ¿O eres un adicto al trabajo que dedica cada instante de vigilia a tu trabajo? Quizás, estás en el medio, trabajando de 9 a 5, sin embargo, reacio a aceptar proyectos que requieran más dedicación de tiempo. Como puede haber predicho, ninguno de estos métodos es el mejor. No es necesario que decida entre el éxito con una carga de trabajo extrema o la mediocridad con el tiempo adecuado para relajarse. Por tanto, ¿cómo se asegura de que su tiempo se mantenga equilibrado y se utilice bien? La clave fundamental es organizarse y mantenerse organizado. Empiece por hacer un libro de proyectos o una carpeta con pestañas adentro. Esta útil herramienta le permitirá mantener toda la información esencial en un solo lugar, por lo tanto, no perderá el tiempo buscando el documento que desea. Sexto, recuerde utilizar su tiempo con las personas adecuadas. Seamos realistas, nuestros amigos tienen la capacidad de influir en nosotros, lo sepamos o no. Por ejemplo, si pasa tiempo con personas que son frívolas con su dinero, es posible que también se vea gastando descuidadamente. O si tus amigos salen todos los fines de semana a ver deportes, lo más probable es que eventualmente los acompañes. Esos casos pueden no parecer realmente malos, sin embargo, ¿qué pasa si tus amigos tienen estilos de vida más dañinos que estos? Si ese es el caso, eventualmente puede optar por seguir estilos de vida igualmente destructivos. Por ejemplo, si te rodeas de personas que engañan y mienten, es que comiences a ver sus comportamientos como el estándar. Y muy pronto, es posible que se vea a sí mismo mintiendo y haciendo trampa. Es difícil aceptar que nuestros amigos puedan ser una mala influencia para nosotros. Sin embargo, si eres sincero contigo mismo, puedes puedes manejar estas relaciones antes de que causen un daño severo. Empiece por razonar sobre las relaciones clave en su vida y pregúntese algunas preguntas básicas. ¿Con quién pasa su tiempo? ¿Qué te está haciendo la gente? ¿Son estas relaciones satisfactorias con usted? Sea sincero y no deje de lado la fuerte influencia que sus conocidos y amigos pueden tener sobre usted. Hoy has aprendido una valiosa información sobre estrategias para volverte rico. Así que, ¿qué esperas para suscribirte y darle pulgar arriba? Así nos seguirás de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que quieres aprender, así que deja tu recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero volver a verlos en un nuevo video.